Bueno, pues la verdad que estoy todavía conmocionado de haber visto esto. Creo que en Sevilla hacía falta lo que llamamos los flamencos, el Templo del Flamenco. Y está aquí, la verdad que el Templo del Flamenco está aquí en físico, que se puede tocar. La verdad que estoy impresionado todavía. Yo creo que el flamenco se merecía cosas como esta y que no lo había. Esto no lo hay en ningún sitio, pero aquí van a ser con ventaja para el tema del alumnado, de los profesores, que se va a llevar a cabo un trabajo impresionante. Porque ya la instalación de estas que motivan, me entienden, impresionante. Estamos en el corazón de Triana. Y bueno, no hay más nada que decir. Solamente os voy a decir que estoy impresionado. Desde aquí invito a todos los flamencos, guitarristas, cantadores, bailadores, para que se animen a estudiar aquí en la Fundación de Catina Jerez, que estamos en Triana, en la calle Pureza. Y que bueno, que aquí va a estar su casa porque está en la casa de los flamencos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!